Ok, claro que si los invito a suscribirse al canal de aquí del amigo José Alfredo Ewan Los mejores sets de los DJs de toda la península, de todo el sureste mexicano ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tenemos 30.000 personas conectadas Usted Ventura Ahí tenemos 33.000 personas conectadas Saludos a toda la banda que se está reportando Señores, de esta manera vamos a despedir el año Cortesía de los chicos Martínez Invitado especial, José Ventura y las Fernandezas ¡Una ley! ¡Vamos! Mando tus saludos, chamaco, los estaremos leyendo Oh my God, ese rolón Al estilo José Ventura ¡Josua! ¡Maino! ¡Nuevamente! ¡Ja! ¡En Combination! ¡Mistar! ¡Revolución! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Salta, salta! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Salta, salta! ¡Junta a bailar! ¡Junta a gozar! José Ventura manda saludos A DJ Remix Un saludo especial para DJ Rem Por ahí lo tenemos a DJ DJ Rem, saludos especiales Para todos los que están conectados Un saludo especial, estamos cerrando el año Señores, como debe ser Con un poquito de música Especial para todos ustedes, saludos Ahí tenemos la dulce voz de José Ventura Para abajo chicas, para abajo Ahí te manda saludos Eduardo Álvarez Canime Ventura Saludos a Arturo Echeverría DJ Legna Zabalacán Tabasco Para toda la banda de Tabasco Saludos ¡Si os dejo! Las buenas mezclas, la buena música A ritmo de José Ventura Esa noche desde Elvis, la disco móvil para ti Ahora, ellas, dando la espalda a ellos Muy acercaditos, apretaditos, cachondo, rico Sintiendo la noche, camarón, pegado Pegao, 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 pegao Pegao, 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 pegao Desvidiendo el año de su forma, señores Con la buena música de DJ José Ventura Esa noche en las turno a mesas José Ventura Con la buena música de DJ José Ventura Saludos a toda la banda Por ahí se están reportando Ventura Allá tenemos a las chicas conectadas Seguimos recordándole que estamos rifando Ventura 100% solterito, 100% virgen para todas las chicas Con 30 años de experiencia en las turno a mesas ¡Gracias! 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 Este set va directo para toda la banda Para todos los seguidores de Chicos Martínez ¡Gracias! ¡Gracias! Con sus profesores dicen por dejarme compro de sus Palabando y si morirens Bueno, los seguidores del mundo se siguen con el ser ¡Gracias! Para el set que vamos a regalar En el set José Ventura Las buenas músicas Las buenas mezclas En nombre del master Saludos para Elvis Herrera Que ahí lo tenemos Elvis, la disco móvil Saludos al bebotes Comparte la transmisión, chamacos Comparte la transmisión Y vamos a seguir poniendo la buena música El buen cortorreo Recuerda mandar tus saludos Y compartir la transmisión El es DJ José Ventura Mando los saludos a toda la banda De la península de Yucatán A todo Capeche, Chiapas, Tabasco Veracruz Quintana Roo A todo el sureste Saludos Esta rolita para todas las chicas Saludos Antonio Israel Saludos Saludos Recuerden que por ahí de mañana Ya estará este set Ahora vamos a tener DJ Ventura Y vamos a tener el set Ahora le toca animar al DJ Ventura Para que salga su voz sexy Le pasamos los micrófonos Le pasamos los micrófonos A toda la banda de DJs Colegas, sonideros Amigos, amigas Que tenemos por ahí Un saludo especial Estamos con los chicos Martínez En la casa De los bebés Chicos Martínez Un saludo especial para todos Y al buen Elvis Herrera Que tenemos por ahí Vamos Un poquito de música Para ir alegrando la noche Para despedir el año Como debe ser Saludos especiales De los que nos hacen son pas On doit bouger On a la quince On fait le show C'est ça la soupe de eso Eh mon ami Mon ami Faut d'un song On a venu On a venu Pour en placer On va faire le show On va faire le show On a venu Pour en placer On va faire le show Anybir Sepú Use Avenu On a venu 9 cred 9 9 10 11 1 12 11 12 13 15 25 L Stop that pussy and let me see you do do print Saquen a la esposa, a la querida, al amante Vamos a bailar Es imposible detenerla Le ponemos más iluminación a José Ventura Y que lo que hace su señor El amismo subiendo al amor Y que sabe que los ojos son los líderes Se acercan El amismo subiendo al amor ¡Saluditos! ¡Ya está bailando! Chicos, recuerden dejar su saludo Los estaremos leyendo y los tendremos En el set especial En el Tierra de Fin de Año Se va a llamar COVID Tierra de Año este set Oh my God, oh my God ¡Saludos a Yair Ríos Aguilar! ¡Saludos! Y tenemos toda la banda prendidisima, como siempre El día de noche cuando le cruza, se agusa, en su cuerpo no quiere mi chusa Cuando está caliente la usa, la usa, si me duermo me sacara con mucho El día de noche cuando le cruza, se agusa, en su cuerpo no quiere mi chusa Chicas, recuerden que tenemos a Ligia y José Ventura Sigue la rifa abierta 100% solterito, 100% virgen Baila el stripper todos los sábados Ya está de su chamba el DJ Esa rolita muy conocida Dale play Plane está en la llamo Pusche la habilita Mantillándolo en la enfura At 95% de la 15% de la 15%ino ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ella me levantó Saludos a Aurora de la Cruz Que está viendo saluditos Saludos a toda la banda Que se está reportando esta noche Pero ella me levantó Pero ella me levantó Eso Pero ella me levantó Lloran, lloran, lloran Viste más como son las cosas Llora, nena, lloran, lloran Dime tú qué serías ahora Llora, nena, lloran, lloran Las que juegan se quedan solas Llora, nena, lloran, lloran Y este cuento no pase de moda ¡Rolones, rolones! ¡Eso! ¡Ven, báilalo! ¡Ven, báilalo! ¡Ay, ven, báilalo! ¡Que la rumba está buena! ¡Y contigo, morena! ¡Pasando conmigo! ¡Es que te voy yo! ¡Ven, báilalo! ¡Ay, ven, báilalo! ¡Ven, báilalo! ¡Ay, ven, báilalo! ¡Que la rumba está buena! ¡Ven, báilalo! ¡Porera! ¡Pasa no domingo! ¡Ven, báilalo! ¡Saludos al mamalón! ¡Que se está reportando el mamalón! ¡Dale que lo quiera! ¡Saludos! ¡Ja, ja, ja! ¡Rolón, Rolón! Oye, mujer Lo que has provocado de mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? ¡Guay, nene! Oye, mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento No puedo dejarte entre mis brazos Y ya ¡Está guapo el DJ! ¡Véanlo, véanlo! ¡Facherito! ¡Rolón! ¡Ven bailar! ¡Ven bailar! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A más! ¡A más Ginger! ¡Disco Móvil! ¡De Pomux Campeche! ¡DJ José! ¡A nos DJ Joseph! ¡DJ Joseph! ¡Saludos! ¡Vamos! 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 ¡Sequince! ¡A 못! ¡Atancapada! ¡Vamos! ¡Lofreque! ¡Badábanse! si no estás conmigo despacito darte a veces despacito me lo pides de tu laberinto y hacerle tu cuerpo a tus manos grito sonidos, sonidos, sonidos 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 oh my god oh my god ¡jolísimas! ¡ya! tú me partiste el corazón ay mi corazón pero mi amor no hay problema no, no ahora ponte a bailar a, 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 a... vamos a bailar, vamos a gozar eso vamos a compartir la televisión chamacos recuerda que compartir no cuesta nada apoyamos a los colegas DJs yo quiero romper mi corazón ¡que todo el sudeste! Uh, 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 uh uh, 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 uh ahora te digo goodbye yo estoy despegando pa' ti ya no hay tu me confundes no se que hacer yo lo que quiero es pasarla bien Te tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como perro bien Te tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo volvete para que me llame de este penecito Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi en camino al club Oh my God, oh my God, rolísimas ¿Cómo dice? Me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró Desde casita, venga Con el puño arriba, con el puño arriba, eso Manos arriba, con la chela arriba, manos pa' abajo Todos cotorreando, eso Saludos a todo el Master Club de Villahermosa, Tabasco Saludos Por ahí nos dice Will Bixer, díganle a José Ventura que lo amo Ah no, que lo ama Cabrera y que lo extraña cada día Fuertes declaraciones Ahí le voy a pasar el micrófono para que mande los saludos Saludos especiales para Will Bixer, que por ahí nos andan viendo también Saludos a la banda que se anda reportando esta noche Saludos, aquí estamos tirando a los pedrones señores Estamos en Noche de Caballazos Tampoco soy DJ, soy Pone Música Ok, ok Saludos a Daniel Jerónimo Cruz que nos está viendo Saludos, saluditos Chamacos, conecten la bocina, eso ya se calentó Recuerden que sin más, sus saluditos tendrán el set Que probablemente mañana, probablemente mañana ya se estará estrenando Cierra el año COVID El set Disposed en Dura A toda la banda, saludos Ayúdenme a compartir señores Vamos a compartir Y seguimos bailando Si fuiste tú que se alejó No esta vez no me dolió Baby No quiero verte llorar Dormí Que entiendo no sabes perder Aunque esta vez No va a ser tan fácil Saludos y éxito, bros Will Mixer, saludos El amor, el amor Acabamos el amor Mamé, mamé Yo quiero tenerte Mamá Yo quiero besarte Dedicada para Will Mixer Acabamos el amor No me importa lo que no me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Tres, 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 tres Vamos a bailar con José Ventura Bueno chicos, eso es una buena música José Ventura ya se enojó Ya dejó de tirar caballazos Los haciendo espectacular, saludos a Andy Arias que ya no me habla Saluditos Andy Vuelve a mandar mensaje Saludos a Adrián Aguilar Saludaría Bolacar Tabasco Tenemos a DJ José Ventura Chicas recuerden 100% guapo, solterito 100% virgen Y lo estamos rifando Ahí piden ser de nueve, piden ser de nueve No le hablen de amor Saluditos Andy Arias Mándame mensaje Ok La buena música Cargo de DJ José Ventura Una rica de cadera en la escadera Dos rivas de cadera en la escadera Tres rivas de cadera en la escadera Rolísimas Dóndeonta Y uno de esos Nos lo sacó De Coca-Cola Todos los ojos de su mujer golpean Que venga en la calle y te pido bella Tú le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más más fea Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano pa' que uno vea Merea, 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 merea Como dice, te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena 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 ¡Oh, my God! El ritmo es prohibido Recuerde su busita, chamaco Saludos a toda la banda de Chiapas A la banda de Palenque A la banda de De Tuxle Gutiérrez A la banda de Libertad Chiapas A todos los amigos de Libertad Chiapas Saludos A los amigos de Radio Iguana Que pueden estar reportando Saluditos A la banda de Libertad Chiapas A la banda de Libertad Chiapas A su mecha ronísima Vamos a cantar desde casita Como dice A la banda de Libertad Chiapas 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 La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón La que le gusta bailar reggaetón La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón La que le gusta bailar reggaetón La que le gusta la discoteca, la que le gusta bailar reggaetón 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 Literally auencia bailar reggaetón La que le gusta bailar reggaetón Nada compas Aquí estamos Tirando un poquito de palomazos Un poquito de música esa. Es caballazo para todos ¿Él es DJ Rajo Amix? En las tornamesas ¡Vamos.. venga! Ellas son las chicas, las chicas Flanks Venga eso Buena música, buena música con DJ Rojo Mix No controles, mis sentidos No controles, mis sentidos No controles, mis sentidos No controles, mi forma de bailar No controles, mis sentidos No controles, mi forma de bailar De todos en amor No controles, mis sentidos No controles, mis sentidos No controles, mis sentidos Después de esta pandemia que nos están afectando a todos los DJs, colegas Amigos sonideros que estamos allí caídos, vamos Un poquito de música para ir alegrando la noche Venga, eso Música Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Música Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Música Si tú supieras lo que yo supí por ti Tenía no que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas y me quieres ver Me juras que has cambiado Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Música Ahora te puedes marchar Música No, y si tenemos a nueve conectados Diez conectados Saludos Vamos, buena música para ti esa noche Estoy separado sobre la muralla Que divide Todo lo que fue De lo que sea Estoy mirando Como esas viejas Emociones Pasando la muralla Se hace una vida Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Fue desaparecer Desaparecer Estoy separado sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando Como esas heridas Se sumaron Y como se desangra Tu corazón vive Por amor No, 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 no De ayer Solo un visto Y bajo el sol Y la playa Busco amor De que en el lugar Para vivir Y les vienes Les vienes Les vienes Les vienes Con las aguas Luz Y salen Un bebé El calor Sube Más De pronto La chica En el bikini Bueno, mando un saludo Saludo para Confercho Que lo están viendo por ahí Lo tenemos acá abajito Saludo especial Para los 11 Conectados Que tenemos por ahí Saludos Saludos Estamos escuchando Al buen DJ Rojo Mix Con algo Noventero Algo retro Para todos ustedes Un poquito de música Para el desestrés De esta noche Para despedir Viene el año Vamos La chica En el bikini Azul Se mira Y flada Hablamos Sin hablar No es posible No es verdad Mi cabeza Lo he sellado Ya sé Si estoy bien O estoy mal Se consola La chica Del bikini Azul Hoy Ponto Pasa Y No es lo demás El buen Chico Martínez Los buenos Chico Martínez Estamos aquí En su penthouse Eso Eso DJ Rojo Mix Eso Eso es Eso es Vamos La música Se escucha solamente aquí Con los chicos Martínez Y DJ Rojo Mix Vamos Vamos Un poquito de Back in time Vamos Eso Chico Martínez 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 Ahí la tenemos Echando un ojo de taco Saludos bebé, saludos Para Mercy, mi amor Eso, vamos Buena música con DJ Rojo Mix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, vamos Ahí tenemos trece conectados por ahí Saludos especiales, chavos chicas Ahí por ahí vayan compartiendo la música La buena música con Rompoli Vamos, vamos Ahí tenemos a las manos quietas Por ahí recordando un poquito de Rolas de los ochentas Tenemos ochentas, noventas por ahí Por ahí acelerando un poquito La buena música, señoras y señores Compartan la transmisión Ahí estamos desde Chicos Martínez Oficial Compartan la transmisión Ánimo, ánimo, vamos Tu respuesta siempre igual Las manos quietas Las manos quietas Compréndelo Las manos quietas Las manos quietas Por favor Va a ir a plan Voy viendo el tiempo Aprovechar Conjugar Conjugar A lo que juegan los demás Ya verás Como no te han de pesar La verdad Es que ya No aguanto más Las manos quietas Las manos quietas Compréndelo Las manos quietas Las manos quietas Por favor Saludos a Tabasco Saludos a Tabasco A Zenaida Y Chable Que lo está viendo A Norma Ramírez Saludos a Tabasco Saludos a Tabasco Muy buena música Saludos desde el Central de Mascotas Claro Norma Compártenos Aquí seguimos Aquí seguimos Con la buena música A cargo de DJ Rafa Recuerden que este set Se va Se va Se está grabando Para regalarlo a las personas Por ahí Vamos a estarlo regalando Sí, compartan la transmisión Talk about Talk about Talk about Moving Gotta move on Gotta move on Gotta move on Compré 12 ezes 15 må 12 30 30 32 32 33 35 34 33 ¡Gracias! 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 Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Para dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te he contado mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fue un mar, dos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Pudo concreto y fue yo que hacía No te he contado mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue tu año, ¿qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna, mi reina Cristian No tú seas 1 1 1 2 2 2 Tus ojos en la luz, y tu mirada no sabe mentir No tiene caso con ti más Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios me podría curar Cuanto te quise y te quiero, todo el día Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me decís más atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Me hiciste una vez, me hiciste creer No me duele perderte Me decida de olvidarte Porque me fallaste No me duele perderte No me duele perderte No me duele perderte Porque puede ser que con el culo me estás tope No sé Déjame el miedo en la cabeza Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Marí, tola, baby Quiere un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo así, carla Me pido a tomar Porque puede ser que con el culo te tope No me duele perderte No me duele perderte Sin salir del bloque No me quieren partir No me duele perderte No me duele perderte No me duele perderte Saludos por allá Angio DZ Hasta Pantelería Renacer Gracias Angio Recuerda mandar tus saludos Y recuerda compartir la transmisión Ya estamos con un poco de De reggae Ya casi nos vamos señoras y señores No me duele perderte Sí pasa Si mama L Ya yo me Antes Se nota cuando me Ya yo me interese No da cuando me ve Ay yo nada Sabe Es que yo te llevaré, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver. Mi mujer me está llamando, pero yo no siento que ella, porque ella estaba contigo peleando, y ya ella me olvidó. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé, porque mi mujer yo estaba en el arco peleando, y con ella me ruega. Van saludos, van saludos, saludos por allá doña Rubí Sely, hasta herrería segura, seguro te quedas con nosotros, herrería segura, compártenos amiga, gracias por vernos. Saludos hasta Cerro Azul, Veracruz. Cerro Azul, Veracruz, señoras y señores. Recuerda que si quieres comer rico y sabroso, los hijos del maiz, los hijos del maiz por ahí te esperan, así que contácteles. Gracias por compartir, los hijos del maiz. Saludos allá para los amigos de Herrería Segura, que nos están viendo. Si yo fuera el mar,tro segur y tú una roca, lacro, Ciao y azules, la marea, solo para besar tu boca. Te usa sensaciones cuando tú me tocas, cuando por dentro me bandeja la huella. D-d-d-d-dj, Rafa Mix, desde Uman, Yucatán Que buena onda, 14 mil conectados, gracias Recuerda que podemos hacer tu spot publicitario, tu logotipo O podemos ir a tu negocio, hacer un en vivo, un en live Contáctanos en nuestras redes sociales, y ahí vamos a tu negocio Pues casi nos vamos señores y señores, nos despedimos No sin antes agradecerles el favor de su atención Gracias por compartir la transmisión Gracias por estar pendiente de nosotros Mandamos saludos por ahí a la Majo, a la Majo Rivadeneira La Majito Y recuerden, recuerden pasársela bonito con tu familia Les mandamos nuestro cariño Y aparte chicos, Martínez, DJ Rafa Mix, de aquí De nuestro bunker, recuerden pasarla bonito, pasarla en familia Y nos vemos el año que entra, señoras y señores Con más de chicos, Martínez, nosotros vamos, nos despedimos Si no, hasta pronto, pronto, pronto nos van a ver ahí en las calles Ya siento más cosas con todos ustedes Gracias, gracias Pásenla en familia Y recuerden consumir local, señores y señores Consuman local D-d-d-d-dj, Rafa Mix That's the woman in Yucatán Feliz año nuevo Vámonos, señoras y señores Nos despedimos Pásenla bonito D-d-d-d-dj, Rafa Mix That's the woman in Yucatán Hey